Hola soy Aldo, debido a que hay muchas interrogantes que quedaron de los videos anteriores sobre virus y debido también a que han salido diversas noticias sobre virus pues hoy vamos a seguir hablando sobre virus ¿Cuántos virus hay? ¿Cuántos virus infectan a los humanos? ¿Cuántos nos faltan por descubrir? ¿Cuántos? 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 Quédense para averiguarlo Me gustaría empezar diciendo que el video anterior donde aclaraba noticias falsas pues era eso, aclarar noticias falsas y también era sobre cuál era la información oficial que se tenía Es obvio que los gobiernos pueden esconder información y la esconden ¿Qué gobierno no lo hace? Pero esa no era la intención del video, era dar lo que se tenía y estaba confirmado oficialmente No se puede informar sobre algo terrible como esto haciendo una afirmación que no hay forma de corroborar Si hubiese dicho, hay más infectados, los están escondiendo ¿Tengo pruebas de lo que estoy diciendo? ¿Tengo pruebas de lo que digo? ¿Es cierto? No, ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo queda la rigurosidad de este canal? Lo que sí les di era una estimación científica con un estudio que señalaba que podrían haber más infectados y ahí está el video Podría haber, no se puede andar diciendo hay más infectados de los que dice el gobierno Si no se tienen las pruebas, por más que lo creamos obvio Algunos alarmistas aprovechan esa situación para sembrar noticias falsas como esta que el otro día me mandaron por Twitter La cuenta que publicó este video era anónima y ponía sin ninguna vergüenza que esto era lo que estaba pasando en China ahora Fuente de la juventud ¿Qué genera esta desinformación? Pues pánico en quienes se creen todo lo que ven sin preguntar de dónde salió eso Que por cierto, no son unos cuantos Pero no solo pánico, también generan racismo Que los chinos esto, que los chinos de otro Y no me van a decir que no notan cierta aversión hacia las personas de origen asiático en general No solo los chinos Eso es lo que genera la desinformación ¿Qué tal si surge un virus parecido en Latinoamérica y empiezan a hacer lo mismo con los latinos? ¿Cómo nos sentiríamos? Pero bueno Hoy vamos a hablar de los virus en general Salió una noticia semana pasada que varios virus antiguos habían sido descubiertos en un glaciar de hace 15.000 años y recientemente salió otra que decía que se había descubierto un virus con ADN desconocido Esto nos hace preguntarnos qué tanto sabemos realmente de estos organismos y cuán necesario es estudiarlos Primero hay que entender que casi todos los ecosistemas de la tierra contienen virus Muchos de los virus que nos infectan hoy tienen historias evolutivas antiguas que se remontan a los primeros vertebrados y quizás a los primeros animales que existen Es más, se estima que los virus han estado presentes en la tierra durante al menos 300 millones de años ¿Cuándo exactamente nacieron y cómo surgieron? Es muy difícil de decir porque no dejan registros fósiles Lo único que se puede utilizar por ahora para tener una idea de su procedencia son técnicas moleculares que solo sirven para comparar su ADN y ARN Aún así existen tres hipótesis que intentan explicar el origen de los virus La primera es de hipótesis regresiva la cual dice que los virus comenzaron como organismos independientes que se convirtieron en parásitos Con el tiempo arrojaron genes que no los ayudaron a parasitar y se volvieron completamente dependientes de las células que habitan La siguiente hipótesis es la progresiva Esta dice que los virus evolucionaron a partir de secciones de ADN o ARN que escaparon de los genes de organismos más grandes De esta manera obtuvieron la capacidad de independizarse y moverse entre las células Y por último está la hipótesis del primer virus Según esta hipótesis los virus evolucionaron a partir de moléculas complejas de ácido nucleico y proteínas antes o al mismo tiempo que aparecieron las primeras células en la tierra hace miles de millones de años Escoja usted su favorita, ninguna ha sido probada aún Se descubren nuevos virus cada año Hasta hace unos años eran algo de 1137 virus agrupados en 219 especies de virus que infectan solamente a los humanos Si quieren información sobre cada uno de ellos hay una lista en esta página proporcionada por mi amigo Amjad del canal de medicina Glóbulo Azul Ahí van a ver a todos ellos detallados Pero la gran pregunta aquí que muchos deben estar haciendo es Bueno, no parece muchos pero ¿Cuántos hay en total? Porque eso dice el título del video Pues son un montón Para poner esto en perspectiva Si te enfermas de gripe Cada célula infectada en tus vías respiratorias produce alrededor de 10.000 virus nuevos El número total de virus de la gripe en tu cuerpo puede aumentar a 100 billones en unos pocos días Eso es unas 10.000 veces más virus que personas en la tierra Y si puede haber tantos virus en una sola persona pues lo que debes estar pensando ahora es ¿Cuántos virus hay en total en nuestro planeta? Más o menos 10 elevado a la 31 O sea, esto Eso es unas 10 millones de veces más virus que estrellas en el universo observable Si tuvieras que apilar un virus encima de otro crearías una torre que se extendería más allá de la luna Más allá del sol Más allá de Alfa Centauri Más allá del borde de la Vía Láctea Más allá de las galaxias vecinas Para alcanzar una altura de 200 millones de años luz ¿Se puede decir así? ¿Altura de 200 millones de años luz? Bueno Que se pueda Es más No puedes verlos ni sentirlos Pero millones de virus en el aire flotan a tu alrededor cada día Y miles de millones más de viajeros microbianos Descienden a todas partes de la tierra Después de circular por las corrientes de aire alrededor del mundo Claro No todos te infectan No todos son peligrosos para ti La gran mayoría se podría decir Estos números no salen de la nada Los científicos no obtienen un número tan grande como 10 elevado a la 31 Así Contando con los dedos Como que no alcanza Realizan estudios y estadísticas en diferentes entornos En el suelo, en el agua, en el fondo del océano Y luego usan extrapolaciones A medida que toman más muestras Pueden ajustar su estimación hacia arriba o hacia abajo Ahora, eso es en total Tipos de virus es otra cosa Las estimaciones nos dicen que hay millones de diferentes tipos de virus Hay virus de varias formas y tamaños Sí, hasta hay virus gigantes Tampoco es que sean del tamaño de tu mano Pero para ser virus sí son monstruosos De todos los tipos de virus Al menos 320.000 virus diferentes infectan a los mamíferos Y solo se han descrito en detalle unos 5.000 tipos Hasta septiembre del 2015 La base de datos del genoma de virus que realizó el NCBI Tiene más de 75.000 secuencias completas del genoma Pero claro, hay muchos más como hemos visto Por descubrir Por estudiar ¿Debería asustarnos esto? Sí Bueno, no tanto, solo quería asustarlos Y es que no se trata de que algún virus vaya a exterminar a la humanidad Porque es bastante improbable Como ya lo vimos en este video recomendado Por aquí y por acá Si no, me refiero a que faltan manos y dinero para estudiarlos Expertos concuerdan que el campo de la virología Y por extensión el campo de la microbiología Se encuentran en una encrucijada crítica El financiamiento para la investigación no está bien empleado Trabajar con los organismos más patógenos requiere costos aún mayores Y está muy regulado Esto provoca que algunos excelentes científicos Reconsideren sus opciones de carrera Además de que existe una creciente preocupación De que se desanime a los jóvenes científicos a ingresar a este campo Especialmente en áreas de investigación que es tan controvertida Este es un área controvertida Si es controvertida Tanto es así que pones coronavirus en tu video y te lo desmonetizan Oh, me lo desmonetizarán por decir eso A eso sumémosle lo mutables que pueden ser algunos virus Pongamos como ejemplo el resfriado común Aunque la ciencia moderna ha cambiado la forma en que se practica la medicina en casi todos los campos Hasta ahora no ha podido producir ningún tratamiento radicalmente nuevo para los resfriados La dificultad es que si bien todos los resfriados se sienten muy parecidos Desde una perspectiva biológica La única característica común de los diversos virus que causan resfriados Es que se han adaptado para ingresar y dañar las células que recubren el tracto respiratorio De lo contrario pertenecen a categorías muy diferentes de organismos Cada uno con una forma de infectar nuestras células Esto hace que un tratamiento general sea extremadamente difícil de formular La mayoría de científicos de hoy identifican 7 familias de virus que causan la mayoría de los resfriados Cada uno tiene una rama de subvirus conocidos como serotipos De los cuales hay alrededor de 200 Y solamente estamos hablando aquí de un solo tipo de virus y sus subtipos Hay que tener en cuenta que ninguna institución tiene la capacidad o las instalaciones para desarrollar una vacuna por sí misma No, no es como en las películas Ni los programas de conspiración que dicen que ya tienen la cura pero nos la ocultan Primero debemos comprender las características y el comportamiento del virus en los humanos Para hacer esto primero debemos desarrollar un modelo animal A continuación debemos demostrar que las vacunas potenciales son seguras Y pueden activar las partes correctas de la inmunidad del cuerpo sin causar daños Entonces ahí se puede comenzar la prueba preclínica en animales de posibles vacunas Utilizando ese modelo animal Las vacunas que superan con éxito las pruebas preclínicas pueden ser utilizadas por otras instituciones Con la capacidad de realizar ensayos en humanos Finalmente si se encuentra que una vacuna es segura y efectiva deberá pasar por la aprobación regulatoria necesaria Las aprobaciones en realidad Cada uno de esos pasos en la línea de desarrollo de vacunas por supuesto enfrenta desafíos también Así que ya saben Nuevamente siempre que vean un video que parece increíble en Twitter Pregunten fuente Y se pueden dedicarse a estudiar microbiología Que mejor El mundo lo necesita Gracias por ver este video Y hasta la próxima Gracias por ver este video